Hey, hola a todos, yo soy Kawiki, bienvenidos a otro vídeo para el canal, y bien, hoy estamos en Vecinos Eliminados, parte 3. Como sé que os gusta mucho ver nuevos vecinos eliminados, he dicho, pues voy a traerles unos cuantos más, aún quedan vecinos eliminados para rato. Si queréis la parte 4, dar muchísimo, muchísimo apoyo a este vídeo y dejarme en los comentarios qué vecinos queréis que vuelvan, de los que os he traído, y qué vecinos no querríais que volviesen. Si queréis la cuarta parte, también decírmelo ahí abajo, ¿vale chicos? Así que nada, ¿queréis ver qué vecinos eliminados os he traído esta vez? Pues, dentro vídeo. Bien, la primera, ya os he hecho un poquito medio spoiler de su casa, es Bella, ¿vale? Es esta vaquita. La verdad, Bella me gusta bastante, Bella me gusta, está bien, está bien. Me recuerda un poquito a una fusión, la verdad, entre Bacarena, ¿vale? Entre Bacarena y Pinta, ¿vale? Me recuerda así un poquito a fusión entre Bacarena y Pinta. Y pienso que tal vez Bacarena y Pinta por separado me gustan más que Bella, pero Bella tampoco está mal. Y si la quitaran por Regina, la verdad que no pasaría nada. Bien, y ahora seguimos con Chai, la verdad fue una de las cartas Amiibo de Animal Crossing New Live, Welcome Amiibo, ¿vale? De las autocaravanas, y era de las tarjetas de Sanrio, ¿vale? La verdad es que la que se ha de Chai me parece muy mona, la verdad me gusta mucho que tengan lo de la tacita de té y todo. Me recuerda también un poquito como Ameralda, ¿no? Por eso del té y todo esto, pero sí que pienso que debería volver. Es más complicado porque era de tarjeta Amiibo y esos son más complicados que vuelvan, pero tal vez hacen una tirada de que vuelvan todos los de los Amiibos y puede que vuelva Chai, ¿vale? Chicos, el siguiente vecino es Héctor, ¿vale? Es este pollito, la verdad es un pollito deportista. Todas las chicas que, todas las vecinitas hembras que os he traído son alegres y todos los chicos son deportistas, ¿vale chicos? Para que sepáis más o menos de qué personalidad van. La verdad es que Héctor no me convence mucho, creo que tenemos pollos mejores, pero bueno, era uno de los vecinos eliminados y al final había que traerle. La verdad la casa no está mal, pero como que intenta juntar demasiados estilos en la misma casa, ¿vale? Y no me convence mucho. Bien, aunque os sorprenda, esta es la casa de un deportista, ¿vale? Sé que parece más de un normal o algo así porque tanta planta, tanta planta, no sé, no me convence. Y es la casa de Leonardo, ¿vale? La verdad es que sí que pienso que necesitamos este leoncito porque es más distinto que los leones que tenemos, ¿vale? Con el pelito así azul y todo y pienso que tendría que venir porque ya sabéis que los leones son casi todos iguales quitando a Lionel o Elvis, ¿vale? Que se pueden salir un poquito de lo normal, pero es que todos los leones, todos los demás, es que son clavados, son idénticos e incluso te cuesta diferenciarlos, ¿vale? Y por eso yo creo que Leonardo se merece volver al juego, claro que sí. Bien, esta casita así como fúnebre así un poquito oscura y todo es de alguien alegre, o sea, aunque os sorprenda mucho. Antes las casas como que no se hacían contando cariño como ahora y como que no tenía mucho que ver tampoco con su personalidad. Y la casa es de Penélope, la verdad es que me da muy mal rollo. Os lo tengo que decir, esta ratoncita es que me da muy mal rollo, tiene la cara muy siniestra, la verdad, y no quiero que vuelva. A poder ser no quiero que vuelva, tal vez son por los gráficos del juego y si lo hacen a gráficos de la Switch tal vez mejora bastante, pero es que no creo y creo que es bastante, bastante fea. Bien, seguimos con Gen. Gen es esta ovejita, ¿vale? Deportista. Tiene así la casa como tipo puzzle pero también intenta ser moderna. La verdad es que Gen no está mal el color y todo esto, pero la cara en sí no me convence. Pienso que tenemos ovejas mil veces mejor, incluso me puede gustar un poquito más cachemir que esta oveja. La verdad no me gusta, pienso que podría volver cualquier otro vecino antes que él, la verdad, porque no me convence y por eso creo que no debería volver. Seguimos con uno de mis descubrimientos, o sea, ha sido Tarou, ¿vale? Tarou es un lobito deportista que la verdad, aunque tiene que haber sido como un poquito alocado, ¿no? Pero la verdad es que me gusta, me gusta. Podría ser incluso bastante mono. Pienso que si lo pasamos a gráficos de la Switch mejora muchísimo y creo que este vecino sí que debería de volver ya que hay lobos porque la gran mayoría de lobos son súper bonitos, pero bueno, que uno más nunca nos hace daño, claro que sí, porque ya sabéis que los lobos nos encantan. La casa sí que está más relacionada con su personalidad, esta vez sí, así más deportista, aunque también tiene una cocinita y todo, pero tiene esos bancos de pesas, lo de boxeo, la verdad es que sí que le pega más la casa que a todos los demás. Bien, y por último os he traído a una vecinita que no he encontrado su casa, pero os voy a poner la imagen aquí en grande, ¿vale? Y esa vecinita es Koharu, ¿vale? Koharu es esta cangurita, la verdad me parece muy mona. Pienso que podría entrar perfectamente en el juego porque, ¿por qué no? Sabéis, es una cangurita bastante mona, tenemos canguros guays, pero puede que esa cangurita sea incluso más mona que algunos de los que tenemos. Decidme si a vosotros también os convence o no Koharu y pienso que Koharu sí que debería volver al juego. Pues nada chicos, si os ha gustado mucho mucho el vídeo, dadle un like, suscribiros aquí abajo, compartid el vídeo con todos vuestros amigos para llegar a más gente, que también podéis seguir por Twitter, ¿vale? Chicos, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, activar la campanita para que YouTube os notifique cuando suba nuevo vídeo, que os acordéis de que tenemos nuevo horario en el canal, que si no lo habéis visto, os lo dejo aquí arriba, ¿vale? Y que nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.